¡Que viva el karaoke! ¡Que viva el karaoke! ¡Que viva el karaoke! ¡Párenlo! ¡Téngalo! ¡Ya! ¡Pero no lo haga hacer! ¡A ver! ¡Que viva el karaoke! ¡Téngalo, déngalo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que viva el karaoke! ¡Que viva el karaoke! ¡Con el karaoke! Conc прод 8 ¿Loda a小時? ¡Suscríbete al karaoke! ¡Todos los amigos! ¡Bueno de los psicólogos! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no sé! Essa cu стifita es votre Wish杯دي Skis ¡Mario! ¡Paraubros los te optics! ¡Paraubros los limpos ¡Ciskis! ¡Gracias! Ay, ay Just a look In my box For some love I beat my box No, 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 no No, 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 no No, 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 no